¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Bots. Vamos a hablar del capítulo 41. Al parecer esta noche los superhumanos tendrán un fuerte castigo, un intenso castigo que ya lo vimos año pasado y que la verdad es que fue insoportable para uno de los equipos. Este año llegará Don G. Diondo, sí señor, a la casa de los desafiantes y este les hará la vida cuadritos toda la noche pues este llegará a pagarle sus sonrisas. En los avances se ve cuando este les tira el colchón a la piscina, Dios mío, o sea que este va a estar molestándolos bastante. Y se ve que los concursantes están bastante agotados de esta prueba porque como sabemos cuando son este tipo de pruebas salen muy cansados, llenos de lodo y definitivamente pues qué duro tener que aguantarse un personaje como este. ¿Quién se los llevará a su casa? ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan de quién ganará esta noche? déjenmelo saber en los comentarios. Libro Flagio en los comentarios. ¿Quién sabemos? Guión sobre los comentarios. ¿Quién te el ankle?